¿Qué es el fenómeno del trauma? Pretende ser un espacio en el cual poder entregar herramientas teóricas y experienciales respecto a entender el fenómeno del trauma, pero entenderlo no solo desde un punto de vista clínico tradicional, que es algo que muchas universidades acá en Santiago realizan, sino desde una perspectiva que incluya también la dimensión de lo trascendente, la dimensión de la espiritualidad, de la teología, porque por definición el trauma de todas las experiencias humanas es una de las que nos confronta más directamente con el problema del sentido del sufrimiento. O sea, cuando yo estoy enfrentado al horror, cuando sufrí un abuso, cuando sufrí un abandono brutal, cuando sufrí una tortura o un cataclismo, ¿cómo interpreto eso desde una perspectiva psicoespiritual? ¿Cuál es la relación de este sufrimiento con Dios, con el sentido de lo trascendente, independiente del credo, independiente de la tradición de la que uno venga? Este diplomado pretende entregar herramientas que permitan identificar y reconocer las situaciones de trauma y realizar un acompañamiento efectivo, profundo y significativo a las otras personas. Es un diplomado que tiene una invitación abierta, no está centrado en la temática de la reparación, sino que está centrado en el proceso de acompañamiento, desde una mirada distinta, que es una mirada que incluye la perspectiva yunguiana y la dimensión espiritual del ser humano.